Internacional, Estados Unidos. Obispos en Estados Unidos agradecen a Dios la canonización de Monseñor Romero. Dos obispos de origen hispano en Estados Unidos agradecieron a Dios la canonización de Monseñor Romero este domingo 14 de octubre en el Vaticano. El arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez, agradeció a Dios por estas canonizaciones y resaltó que Monseñor Romero fue un obispo heroico y mártir por la fe, pero no es santo por la forma en que murió, sino por la forma en que vivió. Según informó la Archidiócesis de Los Ángeles, el arzobispo de origen mexicano resaltó que Monseñor Romero lo dio todo por Jesús. Él lo dio todo por el amor de Dios y el amor de sus hermanos y hermanas. De otro lado, Monseñor Jorge Rodríguez, obispo auxiliar de Denver, presidió una misa con miles de salvadoreños para dar gracias por la canonización. En la Parroquia Reina de la Paz, el prelado de origen mexicano, resaltó este domingo que San Oscar Romero, apóstol por los pobres, por los oprimidos, por los perseguidos, por la justicia, por aquellos cuya dignidad y derechos serán pisoteados impunemente para ser, como él mismo decía, voz de los que no tienen voz.